Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy MKCrauser y como siempre teniéndoles un nuevo video Y bueno señores, en este caso vamos a analizar el ultimo mapa multijugador, así es, hay 4 mapas Para los que de repente no han comprado el Gears of War Judgement porque no les convencía Pero si solo son 4 mapas para multijugador, hablando de competitivo hay otros 4 que son para invasión Pero bueno ya me estoy desviando del tema, en este caso vamos a analizar o a conocer el mapa de calles Realmente es muy bueno este mapa y bueno vamos a acompañarnos esta vez del personaje de Alex Brand Señores, otro personaje de Preventa, que bueno yo lo conseguí afortunadamente gracias a un amigo Bueno vamos a empezar primero por acá arriba, acá arriba el mapa se... ahora si que se trabaja en nada mas dos niveles Lo que vienen siendo los tejados y bueno el piso cero Si hay una especie de bajadita por medio de una rampa, pero bueno no se siente, no se siente mucho Y en casi todo el mapa te puedes bajar saltando Lo que les recomiendo es cuando vayan a bajar, es bajen en los coches, cajas, etc. Para que no sufran el daño y no los atonte a la hora de estar peleando Así no levantarás cabeza Bueno que hay otra Alex muerta Aquí podemos encontrar unas granadas como pueden ver, granadas de fuego Ahí está el arco, balas, otras balas Ahí más adelante tenemos a Borshka Bueno vamos a ir al área de Borshka Aquí ya terminó Te perdonarás, ¿verdad? Nos lanzan gas Ahí tenemos, negro Bueno ya no tenemos balas Bueno aquí, bueno aquí tenemos la Borshka Ok ya la agarró ese wey Que generalmente los que la agarran vienen acá y empiezan bum 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 Ok básicamente es un círculo señores Es un círculo donde vamos a dar una vuelta, vamos a dar corriendo la vuelta Vean por aquí Ok, ¿qué pasó? Bueno por aquí ya me ha pasado Vean, es la misma vuelta Y por ahí puedes subir Entonces llegas al mismo lugar Aparece un mapa grande a primera impresión Pero realmente es un mapa chico Ok ya no tengo balas Ok no, Alex con escudo Es el infiltrado Es un amigo que está aquí Ayudándome a grabar Y bueno señores Básicamente el mapa Muy bueno Muy chico a la vez Bueno ni tan chico O sea Es como que grande Pero Al ser solo ya dos niveles Y muy abierto Se siente un poco chico Y como nada más es dar una vuelta Por todo el mapa Tanto arriba como abajo Pues se vuelve un poco chico Para mi juicio Vean ahí tenemos el arco Siempre me equivoco de botón Ok vamos a matarlo Y aquí tenemos Un martillo del alba Bitch please Die No me voy a decir Ay Kraser ¿Por qué cacheas? Es un bots Solo estoy grabando el video Y bueno desde aquí Como les digo Puedes saltar Brincar Suicidarte Es muy importante Que no quieran brincar De repente Cuando están teniendo una batalla Y pues bueno señores Este es el mapa de calles Realmente no hay mucho que mostrar Es un mapa muy bueno La ambientación es excelente De noche Me recuerda mucho A de repente escenarios De President Evil Y bueno señores No se olviden de dejar un comentario Sobre que te parece el mapa Que te parece el personaje De Alex Brandt Que la verdad a mi me gustó mucho Sobre todo cuando le pones skins Porque como que no se queda muy Muy colorida Y bueno señores Les dejo las redes sociales En la descripción Para que me puedan seguir Ahí hablo sobre los open lobbies Que hago Etcétera Y posteo alguna que otra cosa Y también decirles Que si no están suscritos al canal Pues suscríbanse Porque continuamente Estamos subiendo videos al canal Yo me despido Fui Meca Kraser Y nos vemos Hasta la próxima Chau